Bueno, pues vamos al lío con nuestra tortilla. Lo primero de todo, los ingredientes que no pueden ser más sencillos y no puede salir algo más rico de aquí. Cinco huevos de gallina, feliz, de estas que han vivido tocando suelo y con un poquito de espacio entre ellas. Una patata variedad agria. Cebolleta, ahí tenemos el bulbo de la cebolleta, para mí, para la tortilla, mejor cebolleta que cebolla. Por aquí tenemos ajetes, 200 gramos de bacalao, que lo tenemos en agua ya con el último de salado, porque era bacalao salado, que hemos ido cambiándole el agua hasta que esté en su punto de sal. De todas maneras, probaremos un poquito. Y luego el remate. Alioli lo tenemos en la nevera esperando y aquí tenemos unos dientecicos de ajo para cocinar unos padrones no fritos, semifritos. Precisamente, vamos a empezar con los padrones, aunque parezca mentira. Diréis, oye, los padrones se hacen en un momento. Pues no, como los vamos a hacer, los vamos a hacer china-chana, poquito a poco, y los padrones es con lo que vamos a empezar. Cogemos una sartén con tapadera, y esto es importante. Ponemos una cantidad justita de aceite de oliva virgen extra, cantidad justita, ¿eh? Habitualmente los padrones, ya sabéis, se meten en la freidora en los bares, o nosotros los metemos en aceite, y están muy ricos. Pero como queremos ahorrar el máximo de aceite por el tema calorías, y conseguir algo que esté igualmente bueno, porque si no, lo uno por lo otro no compensa, los padrones lo que hacemos es ponerlos, y de momento saltearlos. Conseguir que la piel se churrusque, y conseguir la caramelización que tanto nos gusta, y que vamos a hacer en una receta y en otra. Y también, dientecicos de ajo, golpe certero, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar, y cogemos los cuatro dientes de ajo, me sentí ahora, Daniel Sam, Karate Kid, ponemos por aquí, y primera diferencia, ponemos la tapa. De esa manera, además de saltearse, lo que están haciendo es cocinarse al vapor. Luego, además, ayudaremos poniendo un poquito de agua caliente para que terminen de ablandarse. Y, hablando de ablandarse, la sal ayuda a que esto sude y se ablande, así que ponemos un poquito de sal, meneíto, y dejamos ahí cocinando a un fuego medio. Tengo puesto un 5, para que os hagáis a la idea, pero al final lo que os tenéis que guiar es porque es un fuego medio, que en tu inducción puede ser una medida, y en la nuestra otra. Perfecto. Una vez que tenemos eso listo, vamos a la operación, tortilla de patata y bacalao. No sé cuándo apareció exactamente la tortilla de patata, no sé cuándo apareció exactamente la tortilla de bacalao, pero juntamos estos dos inventos de la cocina española y lo que sale es pura magia. Así que, lo primero, atacamos con la patata. Tenemos una patata de variedad agria, que para mí, la variedad agria y la Mona Lisa son las dos mejores para hacer tortilla de patata. Y, casualmente, como diría aquel personaje mítico de Airbag, casualidadamente, las dos crecen en Aragón. O sea, que se cultivan en Aragón. Con lo cual, vamos a aprovecharlas, que tenemos unas patatas de flipar de buenas. Nada que envibidiar a patatas que tienen muchísima fama, como la patata gallega. Por cierto, ya sabéis que lo de la tortilla, cada maestrillo tiene su librillo y sus gustos también a la hora de cocinarla. Y me explico. Hay a gente y tradiciones que les gusta, por ejemplo, en Galicia. Mucho huevo, poca patata y el cuajado, bueno, el huevo tiene que estar prácticamente líquido. Yo no soy de esa tradición, aunque estoy seguro de que voy a Galicia, me como una tortilla de esas y alucino. Una tortilla, pues, tipo la de Betanzos, que suele ser la campeonísima de España todos los años. ¿Vale? Yo soy más de una tradición en la que haya un equilibrio entre patata y huevo, que no predomine el uno sobre el otro, y en la que el huevo, sin estar cuajado, esté espeso. O sea, como diría James Bond, la tortilla espesa, no cruda. O, por ejemplo, diría espesa, no cuajada. Esa es la historia, que el huevo tiene que quedar como unas natillas. Vamos a aprender cómo conseguirlo, que es realmente fácil, y con esto no pasará nunca más eso de hacer una tortilla súper rica, darle un corte, y que empiece a sudar huevo crudo. Que eso, a mí, personalmente, no me gusta. Me gusta, pues, que quede cremosa. Cremosa es, para mí, el puntillo perfecto. Insisto, que muchas veces he probado tortillas líquidas, me las como y están buenísimas, pero, ya que lo estoy haciendo yo, os comunico como a mí me gusta más, y como la hago yo en casa. Venga, por aquí la patata la vamos a cortar muy, muy, muy menudita. Ya estáis viendo, lascas súper finitas, dados pequeñitos, muy pequeños, que se cocinen enseguida para ir más rápido, y luego, porque en esta tortilla quiero que el bacalao, pero domine también, que se note al masticar, con lo cual voy picando todo esto finito, finito, finito. Y os decía lo de cuándo aparecerían estas dos recetas, porque, fijaos, hay una página web que os quería comentar, que es de una bibliotecaria en paz descanse porque falleció en el año 2015 y que dedicó prácticamente la mayor parte de su vida a datar la aparición de los alimentos y las recetas que se hicieron con ellas y datarlas, además, con fechas en el tiempo desde el 17.000 a.C., más o menos, donde data la aparición del agua y el hielo para consumo humano, quiero decir, más luego, pues el último alimento que mete o la última receta que es en el año 2007 mete los pastelitos de microondas, estos que hacemos en taza que metemos al microondas o el cronut, que es esa receta híbrido de donuts y croissants que apareció allá por el 2006 y que se hizo viral y que tiene un nombre que, por cierto, parece que se lo haya puesto yo. Bueno, pues eso, dedicó toda su vida a eso, me lo imagino en la biblioteca mientras todo el mundo hacía sus estudios y sus cosas, pues ella, dale que te pego, debía ser una cosa, se convirtió en una obsesión porque datar la aparición de todos los alimentos y recetas que se han hecho con ella, reseñables, claro está, tampoco va a poner todas a lo largo de la humanidad, pues me imagino que fue una tarea titánica. Se llama la página TheFoodTime TheFoodTimeLine que casi no lo digo y se me hace un esguince en la lengua, TheFoodTimeLine.org Os recomiendo que le echéis un vistazo aunque esté en inglés porque es bastante visual, es bastante intuitiva, tiene un hilo cronológico en el que vas mirando la aparición de las recetas y te quedas alucinado. Aunque no sepas inglés, vas a identificar enseguida los nombres de las recetas porque obviamente hay mucha receta francesa, inglesa, que conocemos hasta por su nombre original en inglés. así que echadle un vistazo que merece la pena. La bibliotecaria, a ver si me acuerdo, se llama Lane Oliver. Así que una tarea muy útil la que hizo. Realmente chula, merece la pena verla. Bueno, por aquí, además de patata que vamos a cocinar, vamos a poner ajetes. Claro, tortilla de bacalao con ajetes es un clásico, aunque no sea lo típico de la tortilla de patata, pero como estamos fusionando las dos recetas, cogemos ajetes y en vez de cebolla, si estamos en temporada de cebolla de fuentes, cebolla de fuentes, porque la cebolla de fuentes y la cebolleta fuentes de Ebro, que es así como se dice, son espectaculares. Ahora bien, si no estamos en temporada, antes de cebolla de guisar, antes que cebolla de guisar, poned bulbo de cebolleta porque el sabor que tiene mejora la tortilla, pero no os lo podéis ni imaginar. Así que picamos bien finita la cebolleta, dejamos que la patata se vaya cocinando, por cierto, que esto se me ha olvidado, que esto también hay varias escuelas al respecto, lo habitual es freír la patata, yo ya habéis visto que he puesto una cantidad muy moderada de aceite, o sea, pongo uno que brille todo, pero ni mucho menos frío la patata, luego así y luego no escurro la patata, simplemente este aceitito se lo acabará chupando la patata, la cebolla, los ajetes y tal cual lo pongo así, es como mezclaré con el guo. Me parece una forma de ahorrar aceite y os garantizo que la tortilla de patata sale exactamente igual de buena que si lo ofriésemos, que es la forma tradicional, con lo cual yo creo que este método os lo tenéis que apuntar. Pues mirad que con un poquito de aceite al final hemos conseguido lo que queríamos, la patata está churruscadita, tierna por otra parte, la cebolleta y los ajetes pochados, una maravilla, ya le hemos puesto su toque de sal y la historia es esa, dejar cocinar durante cinco minutos la patata a solas tranquilamente y luego añadimos la cebolleta y los ajetes y lo tenemos, bueno lo tenemos, va a faltar el bacalao, que se cocina en un visto y no visto. Lo hemos escurrido, lo hemos secado y lo hemos picado, ¿qué como lo hemos secado? Pues una vez más, papel de cocina, presión y le quitamos toda el agua que podamos porque de esa manera no la va a soltar ahí, con lo cual esto es lo que hay que hacer, escurrirlo a conciencia, por supuesto va con la piel, lo hemos probado y tiene un puntito fuerte de salado, que a ver, de sabroso más que de salado, me explico, y yo creo que hay que mantenerlo, a mí no me molesta, he dejado la patata un poquito sosa y ya lo he pensado y el huevo también lo dejaré un poquito corto de sal y de esa manera conservo la salazón del bacalao que tiene un sabor muy particular, yo cuando, y hay mucha gente que lo dice, cuando como bacalao de salado me gusta que tenga ese puntito salado y ya le dejo de poner sal al resto de los ingredientes y de esa forma me sabe más a bacalao y yo estoy de acuerdo con eso y lo comparto, así que si podéis conseguir ese punto en el que está ligerísimamente sabroso, mejor que mejor. Bueno, por aquí, el bacalao se va a cocinar en un visto y no visto, como es sartén pequeña voy a pasar de hacer el oriental que tampoco tengo tanta técnica y vamos a remover, hay que ir a lo seguro, yo soy cocinero, no soy malabarista, no me veréis dar la vuelta a la tortilla en el aire, admiro mucho a la gente que lo hace, pero a mí el simple hecho de pensar que esa tortilla se puede caer me causa una desazón que no puedo con ella, así que lo hacemos así, a tiro fijo, muy bien y fijaos que el aceite que hemos puesto al final lo absorbe en todos los ingredientes con lo cual lo que os decía, con un poco de aceite no hace falta luego filtrar ni nada en absoluto. Los padrones, los padrones acordaos que los teníamos por aquí, mirad, están prácticamente cocinados pero sí que es cierto que les falta un poco de ternura, doraditos, parece que están fritos, ¿no? Bueno, pues vamos a poner una pequeña cantidad de agua caliente, por supuesto, volvemos a subir el fuego y ahora con esa cocción del agua lo que conseguiremos será que se queden blanditos además de dorados, es decir, lo mejor de los dos mundos. Huevos de gallina feliz, pellizco de sal moderado, con esto los huevos, yo ya le tengo pillada la medida, pinchamos la yema y con esto los huevos os garantizo que van a estar un pelín sosos, perfecto, así compensan el punto de salazón del bacalao, batimos con el método ancestral de madre, como es una tortilla de bacalao, le ponemos un buen puñado de perejil que reverdece, le da vida a todo, el sabor no creáis que es muy allá, no va a cambiar demasiado el sabor pero el verde, amigo el verde, esto va a parecer una sidrería, batimos y venga, vamos al lío, la forma de que el huevo quede espeso y no cuajado ni líquido, ponemos por aquí la sartén, la ponemos con un fuego sandunguero porque va a ser en esa misma sartén donde hagamos la tortilla y ahora, la proporción de huevo y patata, que es otra cosa que también cuando empiezas a hacer tortilla de patata no tienes muy pillado el punto, lo que es importante es que el huevo entre cuando esto está muy caliente y de esa forma, con ese calor, ya prácticamente cuaja y la proporción tiene que ser un equilibrio, es decir, tú vas agregando, si te sobra no te preocupas que ya harás una tortilla para cenar o lo que sea o se lo metes a un pudín, cualquier cosa, pero tú ve echando poquito a poco el huevo, más o menos, más o menos la proporción sería un kilo de patata, pues ponemos unos siete huevos, una cosica así, pero no hay una proporción fija porque no todas las patatas absorben lo mismo y no todos los huevos tienen el mismo tamaño, para mí la proporción sería esto, ¿veis? Veo la patata flotando, pero tampoco es esto una sopa, entonces creo que hay un equilibrio bastante claro entre una cosa y otra, esta es para mí la proporción de huevo y patata, perfecta, y damos unas vueltas y si os fijáis, el huevo ya es pesado ligeramente, ¿vale? Así que esto me haré una tortillita luego, así como quien no quiere la cosa y ahora vamos a cuajar la tortilla, fuego muy fuerte, vertemos con decisión, no hace falta poner aceite porque queda el del refrito, con lo cual seguimos aprovechando el aceite, ponemos por aquí sartén en buen estado, por supuesto aprovechamos hasta la última gota de lo que tenemos aquí y ahora mirad, esto es lo importante, para poder darle la vuelta a una tortilla que está poco cuajada tenemos que hacer este movimiento circular y sexy y mirad como la parte cuajada inferior cuando haces esto sube a la superficie, ¿veis? de esta forma ya tenemos algo sobre lo que poder dar la vuelta de una forma mucho más cómoda que si no casi es imposible, vamos al lío, cogemos un plato plano, le ponemos un poco de aceite de oliva virgen extra para hacer un lubricante sobre el que deslice nuestra tortilla, si tenéis un pincelito pues lo repartís tal que así, esto es, china chana, echamos un poquito por aquí si sobra que eso para mi tortilla le irá muy bien y ahora esto ya está, que ha estado, un minuto si llega, pues suficiente, para darle la vuelta aquí lo que hace falta lo único es decisión, 1, 2 y 3, vuelta por acá, mamma mía, mamma mía, mamma mía, se ha quedado ahí un poquito, no pasa nada, esto es importante también y además esto es algo que no se suele hacer, antes de volver a echar la tortilla dejamos que la sartén vuelva a coger calorcito, pasamos un papel de cocina, retiramos todas las impurezas que pueda haber, echamos, pues mira con el pincelito mismo que tenemos aceitado, un poco de aceite de oliva virgen extra, esto por aquí, donde tengo la lengua, por aquí, perfecto, organización, y como esto está lubricado, mirad, 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 cómo se desliza, monta y cabe, y ahora, es cuando toca, darle la forma para que quede bien cookie. Desde este momento ponemos el cronómetro en marcha y vamos a contar un minuto y en un minutito ¿qué es lo que pasará? Que tendremos, como le gusta James Bond, una tortilla cuajada, no, espesa. Pasa una cosica con la tortilla y es que el reposo de cinco minutos o incluso si es de una hora le sienta de maravilla, pero el ansia nos puede y nos la comemos quemando y sin saborearla, no me digáis que nos ocurre porque a mí me ocurre siempre. Por favor, vamos a tener un poco de paciencia y vamos a esperar por lo menos a que se enfríe un poquico que está mucho más buena. Venga, damos la vuelta con decisión de nuevo, una, dos y tres. Ahí lo tenemos. Deslizamos hacia el centro. Ole, ole, ole. Mirad que doradito. Perfecto. Recordad que solo ha estado un minuto por el otro lado. O sea, ha estado nada, un vuelta y vuelta prácticamente que es lo que hace que esto quede jugosico. Y ahora vamos con los remates. Que esto no acaba aquí. Que tenemos aquí nuestros amigos padrones. Fijaos qué pintica tienen y vamos a hacer un cruzadito de padrones espectacular. A mí es una de las cosas que más me gustan. Me lo como así, tipo pelícano, con el rabico y todo, con las pepitas, no me dejo nada. Y si voy con la familia y se dejan ellos el rabico, pues me lo como yo sin ningún problema. Dientecito de ajo, que está súper tierno, por cierto. Lo ponemos por aquí. perfecto. Y luego tenemos unos punticos de alioli que vamos a rematar. O sea, que podemos hacer, a ver, individual esta tortilla no es, pero si se hace en una sartén más pequeñita, la pones individual y le pones todo esto encima, pues casi es una tarta. Se podría decir una tarta salada que, oye, pues si no sois muy de dulce y no queréis llevarlo del segundo plato que vamos a hacer, pues te llevas esto al evento y también triunfas. Perejilito, por el que dirán. Tortilla de bacalao, patata, ajetes, con alioli y padrones, ¿quién da más? Esto es un despiporre.